¡Hola! En este video quiero darte tips para renovar tu baño como todo un profesional. Ten en cuenta que puedes realizar desde un pequeño cambio o varios cambios para un estilo totalmente renovado. Una de las cosas que puedes hacer es reemplazar tu sanitario. Incluso puedes aprovechar y elegir un sanitario ecológico que te ayuda a reducir tu consumo de agua. ¿Sabías que el 30% de tu consumo de agua proviene del área de baño? Es por eso que elegir un sanitario, regadera o mezcladoras ecológicas puede ayudar a reducir tu consumo. Si buscas un sanitario ecológico, asegúrate que su consumo sea menor a 4.8 litros por descarga. También están los de doble descarga, obteniendo así un ahorro aproximado del 40% con respecto a los sanitarios tradicionales. Después, revise el tipo de confort que requieres. Una tasa de altura estándar es la más común que se adapta a cualquier hogar, pero también existen las tasas de altura confort o alta, que es la ideal para personas mayores o con dificultad de movimiento. Teniendo definido esto, ya será mucho más sencillo elegir el diseño y color adecuado para complementar tu baño. Renovar tu gabinete es otra buena opción, incluso ayudará a darle un estilo diferente a todo tu espacio. Existen gabinetes que van a nivel de piso y otros que son empotrados, ideales para espacios reducidos. Los puedes encontrar en diferentes estilos, como clásico o modernos, y con diferentes acabados y colores, como blanco, negro, gris o texturas en tipo madera. Algunos modelos cuentan con espejo a juego, y en otros tendrás la facilidad de elegir el diseño de espejo que vaya de acuerdo al estilo de tu baño. Puedes elegir entre espejos circulares, rectangulares o incluso que cuenten con iluminación. Si lo que quieres para tu baño es cambiar la llave mezcladora, verifica que embone con tu gabinete o lavabo. También puedes encontrarlas en diferentes acabados. Las de acero inoxidable, níquel o cromadas son las más populares. Pero también puedes elegir de latón, bronce, para darle calidez a tu baño. De color dorado si quieres un estilo más clásico, o una mezcladora negra para un estilo moderno, como este modelo. En cuanto a las llaves para regadera, también encontrarás modelos ecológicos de bajo consumo. Otro tipo son las ya conocidas regaderas de teléfono, o las regaderas que incluyen diferentes tipos de chorro o estilo lluvia. Considera estas si tu hogar tiene una buena presión de agua. Otro cambio que puedes hacer a tu baño es renovar los accesorios, iluminación, tapetes o repisas. Estos pequeños elementos ayudarán a darle ese toque especial a tu espacio, complementando el resto del mobiliario con el que cuentes. Tú decides qué tan moderno o clásico quieres diseñar tu baño, siempre tomando en cuenta que todos los elementos que vayas integrando tengan una coherencia con el estilo que buscas. Haz una lista de lo que necesitas, y claro, visita nuestra tienda en línea o ven a Home Depot para darle un nuevo estilo a tu baño. ¡Nos vemos a la próxima! Home Depot. Haces más. Logras más.